Habían dos personas caminando por un desierto, un envidioso y un avaricioso. Entonces, bueno, iban caminando cuando se encontraban la lámpara de Aladino. Entonces salió el genio y les concedió solamente un deseo, ¿cierto?, a cada uno. El problema era que lo que pidiera el uno al otro se le iba a dar el doble de lo que pidiera la primera persona. El avaricioso dijo, no, esto está estupendo, iba a esperar que el envidioso pida para que a mí me den el doble. Siempre, siempre tratando de llevar más que el envidioso. Entonces se quedó esperando y el envidioso sabía que el avaricioso no iba a pedir primero. El problema era que si el envidioso pedía primero, al avaricioso le iban a dar el doble, entonces él se iba a morir de envidia. Y bueno, el genio llevaba ya como ocho horas, diez horas ahí esperando y ellos dos, nadie, ninguno de los dos se decidía a hablar primero. Hasta que el envidioso dijo, genio, ya lo tengo claro, ya sé cómo pedir un deseo y que a mí no me dé envidia. Sí, ¿qué quieres tú? Que me saquen un ojo. Y obviamente al avaricioso le sacaron los dos ojos. La moraleja de esto es que siempre, siempre habrá gente dispuesta a sacrificarse para que al otro lo jodan más. Ahí les dejo.